¿Por qué los gobiernos socialistas lo primero que hacen antes de decir buenos días es cambiar la constitución? Bueno, hay que estar conscientes de una cosa que es fundamental, todo proceso socialista busca la transformación de la sociedad, la transformación profunda de la sociedad, no es un proceso de que yo vine y hice un maquillaje, un verdadero proceso socialista busca la transformación de la sociedad, ¿cómo vas haciendo esa transformación? La mejor manera de poderla organizar es a través de sus propias leyes, es decir, tú agarras la estructura que es el marco constitucional de una nación, la constitución, y la constitución la vas reformando y abriéndole huecos, no solo es, en la constitución no es que van a montar ellos el plan de esto es, esto es lo que queremos, no, sino van haciendo que la constitución se convierta en algo muy dúctil para el proceso revolucionario, entonces el proceso revolucionario necesita la toma de la constitución, modificarla en pro de eso, hacerla dúctil al proceso. En el caso venezolano, en 1999 la oferta principal de Chavijo fue precisamente a ser una constituyente, de acuerdo a nuestra constitución de 1961, dicha constituyente no se podía realizar, tenía que ser, cualquier modificación de la constitución tenía que ser a través de un proceso de enmiendas, pero Venezuela. Entonces aquí llevaron esto a lo que era la Corte Suprema de Justicia, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia se sintió muy feliz porque Chávez le pidió la bendición, y de repente teníamos una constituyente originaria, con capacidad de refundar la patria, con un proceso que ejercía el gobierno ella misma porque también decretamos la supraconstitucionalidad, la supraconstitucionalidad la cual le permitía a la constituyente abrogarse todos los poderes del Estado. Es decir, más allá en el proceso socialista venezolano fue muchísimo más salvaje que lo que podemos ver en lo que será el proceso constituyente colombiano, en lo que vimos del proceso constituyente mismo boliviano, y de lo que acabamos de ver en este proceso chileno, en esta convención constitucional chilena. ¿Qué busca el proceso? Busca precisamente anular cualquier esquema hasta de contrapeso. Venezuela era un país que con sus puntos positivos y negativos por lo menos contaba con algo que es fundamental para las naciones modernas, que es la bicameralidad. Entonces, la bicameralidad permite, sobre todo en nuestros países que han sido increíblemente centralistas, darles la posibilidad de desarrollo desde las provincias, desde las regiones, manteniendo un proceso donde cada una de estas regiones se vean representadas en un esquema de paridad a nivel de la Asamblea Legislativa. Pero una de las primeras cosas que buscan este proceso constituyente, lo vimos en el nuestro y lo veíamos en el proceso de la convención chilena, es hacer una sola asamblea, una sola asamblea con una sola Cámara de Diputados, de esta cosa terriblemente tumultuaria, terriblemente inoperativa, y que mata precisamente las posibilidades del desarrollo de un país en vías hacia un gobierno federal, en vías hacia esos contrapesos necesarios que tienen que venir de las regiones y que permiten que las regiones se conviertan en motores de toda una nación. Entonces, los procesos constituyentes también vienen, buscan a través de ellas ir haciendo las reformas profundas de los esquemas judiciales. Esas reformas buscan terminar de hacer que el aparato judicial, el aparato de justicia, quede penetrado por la estructura revolucionaria, para ir avanzando en los cambios que pueden llevar después, si bien no en el proceso constituyente como tal, pudiese llevar en inmediatas reformas a la reelección perpetua, a las modificaciones y extensiones del periodo, a la anulación vía constitución, hasta de la nacionalidad. Y este es un punto bien interesante para tomar el caso de la constitución boliviana y de la constitución chilena. Con la constitución boliviana se arma en el texto constitucional el esquema de la plurinacionalidad. La plurinacionalidad no es otra cosa que uno de los intentos para ir desarmando países, desarmándolos, dándole excusas a planteamientos indigenistas, aquellos que sembró Maritegui o aquellos que vienen siendo insuflados por procesos de narcotráfico, que van deformando las naciones desde una manera ya legal, hasta constitucional. Entonces, en el proceso de la convención constituyente chilena, también nos encontramos con ese proceso de la plurinacionalidad. Buscaban, a toda costa, montar eso dentro del proceso constituyente chileno, dentro de la próxima constitución chilena. En Colombia, yo creo que vamos a vernos más cerca del veneno que está en la constitución venezolana, que es el título de pueblos a los procesos, a las etnias indígenas. Y hay que entender que ese título de pueblos, dentro del concepto internacional, cuando se buscan hacer reclamos de índole de independencias, de autonomías que lleven a la independencia, ese término tiene una lógica que es muy, muy peligrosa. En esta constitución, en el librito ridículo de Venezuela de 1999, eso está expresado de manera clara. Yo creo que en el proceso constituyente colombiano no vamos a llegar a ver lo de la plurinacionalidad, pero sí vamos a ver este concepto. Entonces, fíjate, como ya vamos viendo una cantidad de cosas que son todas increíblemente contrarias al desarrollo de una nación, increíblemente contrarias al desarrollo un marco jurídico serio, increíblemente contrarias a la soberanía, increíblemente contrarias a la independencia misma del desarrollo de las células productivas de la nación. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos van empleando una estructura centralista que va de una u otra forma activando controles y controles y controles propios del socialismo. Entonces, es lógico que un gobierno socialista lo primero que busque es destrozar el país a través de someterlo a su propia constitución. En el caso venezolano, quizá uno de los casos más ridículos por lo banal, por lo increíblemente estúpido del discurso de Chávez y que fuese consumido por un sector del país, el proceso constituyente no tenía nada que ver con si era buena o mala la constitución de 61. El proceso constituyente y por qué consiguió tantos elementos para la creación del mismo en Venezuela, iba también en otra lógica del socialista. Ese querer trascender, trascender de alguna manera, no importa cómo haga, pero yo quiero trascender. Entonces, este socialista busca trascender a través de apostar su rubrica, su firma, en el mamotreto constitucional. No importa lo que diga la constituyente, no importa. Simplemente ellos ni se acuerdan de la cantidad de estupideces que dijeron o de los que dijeron o si estuvieron en contra o no de algún punto de un debate, mínimo si tenían las calificaciones académicas, morales, hasta simple sentido común para ser constituyente. Nosotros tuvimos una constituyente que cuando uno recuerda a los participantes de la misma te da risa, pero cuando ves los videos de la convención constituyente chilena sientes mucha pena por Chile. Porque el proceso progresista en Chile, de verdad, ha hecho muchísimo daño. Entonces, más allá del desarrollo de lo que fue el texto que fue rechazado, la construcción de dicho texto tuvo cualquier cantidad de votos en contra de ellos mismos en el desarrollo de la constituyente, de la convención constitucional, porque eran enfermizos, eran increíblemente y rayaban en lo ridículo. Era una cosa deforme. ¿Por qué? Porque ahí viene el veneno que permite todo esto. Bajo la necesidad socialista de trascender, se llena el proceso constituyente, la convención, los constituyentes. Vienen a ser personas de muy, muy bajo nivel de pensamiento, por colocarlo de alguna manera sana, ¿no? Viene a ser la gran mayoría gente absolutamente inútil en la política. Gente que tiene como currículum prontuarios, que su principal esquema es luchador social. No hay nada que puedan aportar para el esquema de un marco jurídico, para una realidad. Y terminan haciendo increíbles manuales de reglamento de tránsito, como el que tiene Venezuela de 350 artículos, o el que venía a la convención chilena, que superaba el número de los 350 artículos. Cosas absolutamente ridículas que no tienen que estar dentro del marco de una constitución. Marco. El marco. Una constitución es eso, un marco jurídico. Es una cosa que se tiene que entender. Es una cosa que debe ser pequeña, directa. Y a partir de allí, generar las leyes y reglamentos necesarios para que sean válidos los esquemas expresados a través del proceso constituyente. Los procesos constituyentes que vienen en este esquema socialista vienen bañados de aquel festival de pendejadas adicionales que trabajó la Revolución Francesa, que van desarmando simplemente sociedades, van desarmando. Son un mar de locuras e insensatez constitucional y legalizada por una población que no entiende ni siquiera para qué son las leyes, menos entiende qué es una constitución. Hay un punto que es muy importante para poder comprender este proceso constitucional que se ve en Latinoamérica, que es este ítem especial del asunto Chile y lo que se vivió el domingo con el voto al rechazo. El voto al rechazo es muy significativo porque, como había expresado en un tuit en marzo del año, de este año, yo explicaba que la gestión del gobierno de Boric, que no tenía ni tres semanas en aquel momento, era lo que podía, era la mejor campaña en contra del apruebo, que iba a ser un proceso constituyente, que iba a haber de este proceso de aprobar la constitución, que venía a seis meses posterior. ¿Por qué? Y es en donde ellos, por eso es que es tan interesante examinar todo este caso chileno a profundidad. En el momento en que llega Boric al poder, por supuesto, como también están de la mano de estos procesos constituyentes, como también lo estamos viendo a nivel global, todo esquema electoral está envuelto ahora de la palabra fraude. Todo el mundo empieza a sospechar de sus esquemas electorales. Es más, como explicábamos en anteriores oportunidades, ya el asunto no es si habrá fraude o no, sino si la sociedad admite el fraude o no. Entonces, la llegada de Boric al poder quedó con esa mácula, ¿no? Con este asunto. Explicábamos en aquel, antes de que ganara Boric, que Boric iba a ser mucho más peligroso que Allende porque contaba con la constituyente. Y entonces, durante este periodo, hemos visto como el desastre del gobierno de Boric quedaba opacado, tanto por la acción de la convención constituyente, más los problemas de violencia que se estaban registrando en diversas regiones de Chile. Violencia está en el marco de los procesos indigenistas de la plurinacionalidad. Eso es muy importante destacarlo para poder ir hacia donde vamos más adelante. Ese proceso, por supuesto, fue desgastando la posibilidad de que el apruebo tuviese el apoyo electoral, a pesar de que contaba, por supuesto, con toda la estructura académica, con gran parte de la estructura comunicacional, en la población había un gran malestar porque era increíble el ridículo del espectáculo de cada uno de los constituyentes y la gente fue entendiendo en el fondo el miedo de lo que significa ese juego de la plurinacionalidad y lo que estaba sucediendo en la realidad, en las tierras chilenas. Esto fue generando un proceso que no fue capitalizado por nadie, sino fue eso. El efecto del gobierno Boris fue lo que la principal campaña para el rechazo. Ahora volvemos al asunto del fraude. El hecho de que el apruebo haya sido rechazado, de que la constitución haya sido rechazada, garantiza, limpia el sistema electoral. Es un mensaje muy claro el que se está dando para los futuros fraudes. El sistema electoral es puro, el sistema electoral funciona. El sistema electoral no tiene ningún tipo de problema, dado que el rechazo a la constitución fue claro y específico. Por supuesto que el proceso socialista chileno va a buscar darle espacio a continuidad al proceso constituyente. Ya lo dijeron de manera clara, ya hasta va Michel Bachelet como refuerzo para darle continuidad al proceso constituyente. ellos se basan, tienen una muy buena estrategia en poder decir que no podemos continuar con la constitución de Pinochet. Y la gente no termina de decir por qué no continuar con una constitución que no funciona y nos mantiene a Chile unidos. Mucha gente en vez de tomar en conciencia ese discurso, simplemente como quieren sentirse que, ay no, si Pinochet fue muy malo, no abrazan la constitución. Y al no abrazarla, les unen a Chile. Están dando las herramientas para la destrucción de Chile al proceso social. Entonces, el rechazo a este proceso constituyente, a este proceso constituyente, la estructura socialista va a venderlo como un rechazo a esta propuesta de constitución, no al proceso constituyente como tal. Ahora, ¿cómo se valida la oportunidad hacia eso? Mucha gente, debido a la experiencia que vivimos en Venezuela, cuando se rechazó la reforma constitucional que Chávez propuso en el 2007, donde se reformaban 69 de los 350 artículos del librito ridículo. Cuando la reforma fue rechazada, Chávez, por supuesto, a través de una estructura de decretos hizo validar todo lo que le interesaba de la reforma electoral, de la reforma constitucional de que le interesaba. Y, por supuesto, técnicamente todo se aplicó. Después, lo que le faltaba, lo de la reelección perpetua, la amplió. Y entonces, en la oferta del 2007, Chávez nada más ofrecía reelección perpetua para él solo, para la elección del 2000, para la enmienda del 2009, la cláusula única a enmendar era la reelección perpetua para todo el mundo. El que quiera ser candidato alcalde 30 veces, no hay ningún problema, puede ser alcalde 30 veces, gobernador 30 veces, lo que le dé la gana, mientras el presidente pueda reelegirse una y otra vez. El asunto es eso, quedó en nuestro país muy claro el hecho de que, por decreto, se puede ir haciendo. ¿Por decreto se puede ir haciendo? Sí. ¿En un país tan increíblemente desarmado como estaba Venezuela ya en ese momento? Sí. ¿Por qué? Porque contaba con el colaboracionismo salvaje que hacía viable que cualquier proceso a nivel legislativo continuara. Más con el proceso que habíamos vivido nosotros para la elección de la Asamblea Legislativa del año 2005, que quedó en manos completas del chavismo porque la oposición que buscó desconocer el sistema. Lastimosamente, la oposición legítima, la dirigencia de oposición, validó aquello. Entonces, ¿cómo ver ahora hacia dónde Chile va a llevar el proceso? Me hacen una pregunta, si es eso, ¿cómo lo va a hacer? Y en ese momento respondí que si bien la revolución es una sola, no son espejos, no son exactamente, voy a ver exactamente lo mismo en las dos caras, ¿no? No es así. En el caso de Chile, y ahí volvemos a lo de la plurinacionalidad y todos los esquemas anteriores, yo creo que lo que vamos a vivir es un proceso de subversión territorial que estimule la necesidad del proceso constituyente para poderle poner reglas, reglas dentro de espacios autonómicos, a los esquemas de estas naciones indígenas, y también vamos a vivir un proceso de subversión institucional, que va a ser lo que dentro de los parlamentos y alcaldías de lo que son en Chile las comunas, que son los estados, las regiones, las divisiones territoriales distintas que tiene Chile como tal, vamos a ver procesos donde viene un esquema como si se estuvieran revelando al gobierno nacional, pero en realidad se lo están revelando al Congreso para poderle, para poderse levantar en pro de acelerar el término de la constituyente para poder ellos conseguir los espacios que ya habían sido expresados a través de la convención constitucional. Es interesante ver ese esquema. Si en Chile se sigue esa receta de subversión territorial, de la mano de subversión institucional, lo que vamos a ver para desarmar países funcionales hoy como Brasil va a ser esa.